Y seguimos compartiendo la música, compartiendo la entretención, la información y por supuesto también los saludos. Yo les quiero contar amigos míos que ahora sí ya se vienen, vamos a ir un poco a mostrarles uno de los virales más encachados de esta... que están en las redes sociales, les quiero contar acerca de el niño Mario, el niño vendedor de palos. ¿Cómo será eso? Dice usted, ¿cómo será eso? Bueno, les quiero contar que este viral causa sensación en las redes sociales, porque el niño ahí trata de vender lo invendible, pero se la juega. ¿Qué mejor, antes de seguirle contando, que mejor vamos a ver este viral, estas imágenes del niño Mario, que ya es viral en todas las redes sociales y se lo presentamos aquí en la granja del tío Lalo, muy divertido por sí, para que usted se entretenga en esta mañana. Vamos al video, corre video, este es el Mario vendiendo un palo. ¡Suscríbete al canal!